Tengo que operar de urgencia en Baltimore. Puedo volar a donde sea esta noche para estar allí mañana. ¿Puede ayudarme? Señor, creo que tenemos el mismo problema. Tengo una idea. ¿A qué viene tanta prisa? Porque mañana me caso. Enhorabuena. No, no, él no es que... No nos conocemos. ¿Qué hacías en Idaho? Vine a un congreso médico. ¿Eres periodista? Eso explica el interrogatorio. ¡Hola! ¿Te oye alguien? ¿Nadie? Alex, mírame. Tu pierna está herida, tu teléfono está roto, el mío no tiene señal y estamos en lo alto de una montaña. Si nos quedamos aquí, estamos a salvo. Si nos vamos, será más difícil encontrarnos, ¿de acuerdo? Mira, no quiero morir aquí arriba, solo porque a ti te da miedo arriesgarte. Nos estarán buscando. El piloto no informó del plan de vuelo. Nadie sabe que estamos aquí. Estamos completamente solos, tú y yo. Aguantaríamos tres semanas sin comida, tres días sin agua y tres horas sin cobijo. Vamos a morir juntos. Y ni siquiera de color. No vamos a morir. Hoy no. ¡Bien! Alex! 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 Gracias por ver el video.